Esta empresa nació ya alrededor de hace cuatro años, era un negocio que ya estaba vigente, pero pues yo le di como un toque auténtico mío, vi la oportunidad en este sitio, en este lugar, y por eso el nombre, El Punto, porque precisamente me pareció muy estratégico, muy bien centrado, Barrilla, porque siempre me ha gustado manejar las comidas rápidas, y pues Barr, porque aquí se puede venir a tertuliar, a escuchar una buena música suave para poder hablar, compartir con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, entonces pues a raíz de eso es que nació todo este proyecto, esta idea. Aquí encontramos todos los productos, tanto fríos como calientes, pues la especialidad son los productos a base de café, lo que son frappuccinos, capuchinos, bueno, toda la especialidad de cafés como tal, y adicional a eso, comidas rápidas. Aquí tenemos unos platos muy deliciosos, como son los nachos, los crepes, manejamos unos desayunos sencillos, pero muy deliciosos, el gran plato delicioso que he encantado es la picada. Mi relación con la Cámara de Comercio siempre ha estado ahí vigente, nos hemos apoyado, no solamente en los tiempos buenos, sino también en los tiempos difíciles, como fue el tema de pandemia, y siempre hemos estado ahí, porque nos tienen en cuenta para capacitaciones, capacitar el personal, entonces, bien, les hago extensiva la invitación a todos, nuestros garzoneños, amigos, a que vengan acá al punto.